Este es el hogar de Mayra Vázquez. Aquí vive con su esposo, un sobrino y tres hijos pequeños. Y quienes me acompañan son los representantes de la mobilería El Dorado, empresa hispana que para celebrar su 50 aniversario le está moblando la casa a 50 familias necesitadas del sur de la Florida. Quería darte la buena noticia que usted y su familia han sido ganadores de nuestra campaña comunitaria. Gracias. Estoy tan, no sé, lloro de alegría, de la bendición que Dios me ha dado. Muchísimas gracias por ponerlos en mi camino y que Dios me los bendiga siempre. Miren los etapas, lo que quiero enseñar, lo que quiero enseñar acá.